Vamos a hablar en este Hoy por Hoy en Burgos de un evento que se desarrolla durante este fin de semana en la capital burgalesa del 12 al 14 de octubre, la Asamblea Nacional de la Coordinadora Conbici. El representante de Burgos Conbici es Pedro Mediavilla. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Burgos acoge esta asamblea a la que acuden representantes de numerosas provincias españolas. Efectivamente, tenemos el orgullo y la suerte de ser los anfitriones de la Asamblea Nacional de la Coordinadora Conbici y vienen gente de todos los rincones de la geografía nacional, desde Melilla hasta Mallorca, vecinos de Logroño, Valladolid, Guipuzcoa, Vizcaya, Cantabria, bueno, un poco de todos los lados. ¿Y qué soléis tratar en estas asambleas nacionales? Bueno, se tratan cosas de calado interno, análisis de la situación de la bici en España, intercambio de experiencias entre grupos, un poco se diagnostica la salud del colectivo y obviamente se toman de forma consensuada decisiones dentro de lo que es la cobertura nacional que tiene que ver con la movilidad sostenible, el uso de la bicicleta y un poco como va evolucionando la movilidad en las ciudades. Dentro de todas estas ciudades que participan, ¿cuál sería la que quizá pueda suponer un ejemplo para el resto en cuanto a movilidad urbana y la facilidad para usar la bicicleta como medio de transporte alternativo? Bueno, desgraciadamente en España no hay ningún ejemplo. No hay ninguno. Nos tendríamos que ir un poco más lejos, pero hay ciudades que van algo más avanzadas que Burgos. Algunas en cuanto a movilidad en general y otras respecto a lo que es movilidad ciclista. Últimamente tenemos como dos lugares donde compararnos, uno al norte y otro al sur, que son conocidos de todos los que ya han estado por esas ciudades porque se huele, se palpa el ambiente de movilidad en bicicleta. Cercana tenemos a San Sebastián, donde es un bullir de bicicletas por todo el centro, toda la concha, todos lo conocemos. Y al sur, Sevilla, ha dado un vuelco importantísimo en los últimos años en cuanto a infraestructuras y a movilidad en este sentido. Y en el caso de Burgos, ¿en qué lugar estaría en un hipotético ranking de ciudades en las que se pueda utilizar la bicicleta? Es muy complicado hacer esos rankings, como puedes suponer, pero estamos orgullosos de considerar que la evolución ha sido buena en los últimos años, sobre todo porque el propio ciudadano poco a poco se ha dado cuenta de que la bicicleta es algo útil, posible y que todo son facilidades. Las infraestructuras y las facilidades en cuanto al mobiliario urbano y carriles bici y similares, pues estamos también dentro de la parte alta del ranking, pero hay mucho que mejorar aún. Me imagino que vais a compartir experiencias y también se producirán algunas conclusiones que se pueden traducir en recomendaciones para los colectivos de ciclistas de cada ciudad. Efectivamente, porque no solamente se trata de hablar en lo que hace cada grupo, sino también de aprender técnicas nuevas para mejorar dentro de las asociaciones y para instaurar nuevas formas de trabajo, porque vamos a tratar desde temas relacionados con las biciescuelas hasta las redes sociales y la movilidad, que es algo que cada vez es más importante. Y, por supuesto, algo que no vamos a olvidar es la ley de tráfico y la reforma del Reglamento General de Circulación en el que estamos trabajando de forma importante. A la vez, pues hay temas como la presentación de una red de ciclos juristas o la incorporación de nuevos grupos a lo que es Conbici, que ya somos 55, creo, 55 asociaciones de toda la geografía. ¿Cómo es esa red que has comentado? ¿Ciclos juristas? Ciclos juristas, sí. Son letrados que tienen algún vínculo con la bicicleta o con la movilidad y que apuestan por defender, de alguna manera, o asesorar, tanto a usuarios como a los colectivos. Siempre hay cosas puntuales, pero lo más importante del ciclo jurismo, por llamarlo de alguna manera, es ver la legislación nacional y cómo hacerla compatible con los usos diarios de la bici. Hay recursos a ordenanzas o a normativas que no son acordes a derecho, no es solamente el tener un accidente, que son cosas puntuales, y que no es el objetivo de esta red. La Asamblea Nacional de la Coordinadora Conbici, que va mucho más allá de ese uso y la promoción de la bicicleta, también se estudian otros temas que tienen que ver con estos colectivos en numerosas ciudades de España. Pedro Mediavilla, representante de Burgos Conbici, gracias por atender a la cadena CERN. A vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!